En vivo para el canal 8 de Telenor, ¿cómo valoras tú esta actividad en el día de hoy, la acogida de la gente? Excelente, San Francisco demostrando que no va con el abuso, esto no es justo que le estén haciendo esto a este muchacho, un muchacho que en esta pandemia se ha fajado con la gente más necesitada, con los pobres, con todo el mundazo, Don Miguel, un muchacho, Miguel Valerio, mi cacu, mi hermanito, ustedes saben que no puede estar ahí, eso no era para que lo tuvieran en esa situación, tenían que darle un encalmiento y decirle borra los videos y ya eso, pero hay que investigar quién fue el que puso la denuncia, porque ahí hay una persona que quiere hacerle un daño y no se puede así, es un muchacho demasiado bacano en San Francisco, representa la serie 5-6, como manda la ley. ¡Wow! ¿Quieres? No está claro, evidente. Dale. Ahí escucharon ustedes a Max Esferro, quien fuera desde los inicios de la carrera de este artista urbano, fuera su corista, ¿cómo se le conoce?